Balística encontró los casquillos de las balas con las que asesinaron a Lucas. ¿Qué es esto? Fíjate en el grabado. Los rumián. No hay duda. Son ellos. Y se están jactando del poder que tienen. Bueno, Sofía. Digo algo. No puede ser verdad lo que está diciendo Rubén. A ver, Sofía, habla, por favor. No es verdad. Eso no es verdad. ¿Vas a seguir mintiendo? Sofía, de verdad. Yo no estoy mintiendo. Aquí la única verdad es que yo soy la mamá de Benjamín. Y no sé quién es el papá. Yo me imagino que ya te enteraste de lo que pasó con el hijo de Guzmán, ¿no? Pobre Chihuacuito. Y pobre Briseño también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Lucas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo ustedes no saben? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? A Briseño le dispararon afuera de su casa. A matar. ¡Ay, no! No. No logro entender lo que está pasando. No sé, es como... Es como si... Cualquiera pudiera ser el siguiente. Ahora. Ven. No entiendo. Tranquila. Yo no voy a dejar que nada te pase. Deja de decir eso, Benjamín. No es tu hijo. ¡Es mi hijo, Sofía! Bueno, si quieres hagamos una prueba de paternidad. Y así no sacamos la duda y tú te dejas de cagüines. ¿Quieres repetir la prueba? Adelante. Estás en tu derecho. ¿Repetirla? ¿Cómo hay que repetirla? ¿Tú crees que estaría acá? Si no estuviese seguro. Aquí está la prueba de paternidad. No hay ninguna duda, Sofía. Benjamín es mi hijo. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!